Yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué Díselo Sebastián Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Estas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice innovar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que suena el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega hasta toda esta soledad Después yo en nuestra voz sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Llevo cinco copas en mover Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que pagué Cuánto suerte es ese bobo Tú me llamas Pa' que te recuerde Todos los besos que te daba Dime dónde estás que no consigo Ando borracho loco Y quiero volver contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo Solo pienso estar contigo Solo llama Cuando tú me piensas en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me piensas en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Pero en esa huevo se disimula Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un pal de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega tanto esta soledad Después de un ultra bus sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche me hace olvidarte Yo sigo salgándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Baby, be beside you, babe I can't lie